tal como le va gente del pescador acá le tenemos una nueva oferta increíble a mí no me importa si aumenta o no aumenta el dólar acá no le damos ni cinco bolillas real michel con carretel metálico manija metálica estrella con registro de punto pick up manual o automático antirevers sin fin súper silencioso montado sobre sobre cuatro rulemanes ideal para la pesca de mar con una capacidad de casi 400 metros de nylon 40 no se lo pierdan escuchen 16 mil 900 pesos un real michel si no lo aprovechan ustedes se lo va a llevar gente de otro lado pero el precio es único para el del pescador